qué tal chicos cómo están muchas gracias por estar acá y sé que estás justamente acá porque quieres saber cómo va la ampliación de ram en lo que serían los dispositivos xiaomi ya sabemos que hay varios dispositivos los cuales ya cuentan con esta ampliación de ram dentro de los cuales encontraríamos el rami no auto 8 rami no 8 t rami no 9 t y otros dispositivos a los cuales ya les está llegando esta nueva característica de ampliación de ram vamos a recapitular esto ya lo vimos en varios vídeos de qué se trata esto y es que justamente se trata de tomar 3 gigabytes todos llegaba y según tú quieras la llegada del almacenamiento interno y ponerlas como ram virtual quiere decir que por ejemplo si tu dispositivo xiaomi tiene 3 gigabytes de ram pues con las 3 de ram virtual pues ya contaría con 6 de ram esto no quiere decir que tu dispositivo va a volar y va a ser súper súper rápido como un dispositivo de gama alta no va a ser porque está ram primero que todo no funciona de la misma forma que funciona la ram física sino que va a ser un poco más lenta obviamente y esto vendría como en parte de apoyo para aplicaciones como por ejemplo en segundo plano o tareas secundarias que podamos hacer nuestro dispositivo listo entonces para que lo tengan pendiente pero de todas formas esto viene a mejorar si obviamente nuestro dispositivo y la forma en que estamos acostumbrados a manejar nuestro dispositivo así que chicos xiaomi se ha pronunciado y dice que ya muchos dispositivos internamente ya cuentan con lo que sería ram virtual en sus dispositivos y en sus betas internas muchísimos 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 de gama media de gama baja y obviamente ya estaría empezando a llegar en las próximas semanas a muchos dispositivos en las actualizaciones en las nuevas actualizaciones vía otra que por acá ya sabes que te cuento cada actualización que llega a diferentes dispositivos a nivel global y europea y obviamente en la descripción de lo que sería las actualizaciones no viene específico a menos a momento en los que han llegado no dice específico que viene ya la ampliación de ram sino que simplemente tú te darás cuenta cuando entres a lo que sería tu dispositivo y busques la opción de ampliación de ram en este dispositivo obviamente hay que esperar a ver qué dispositivos empiezan a llegar con esta nueva actualización y esta increíble nueva herramienta que xiaomi ha incorporado en los dispositivos y pues bien ya les he dicho xiaomi va por un buen camino intenta mejorar vamos en las actualizaciones miui 12.5 en la senedition ya se acerca la presentación de miui 13 a finales de año y pues nada esto todo apunta a que miui 13 va a venir a corregir muchísimas cosas esperemos sea así al menos todo apunta a ello recuerden suscribirse activar la campanita dejar su buen like recuerda también que por acá hay dos videitos más que te voy a dejar no olvides que por acá subimos este tipo de contenido subimos actualizaciones subimos noticias y tenemos canales de telegram donde por allí tenemos información y hablamos mucho de nuestros dispositivos xiaomi por favor cuídense y nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.